hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal soy by hantex y hoy estamos en un nuevo vídeo de creative y primera persona no pasa nada toca hacer un vídeo en primera o como 12 le saque y si me carga la arma muerto no que saca tampoco no no me des no me des no me des no seas malo no tengo material no tengo material escopeta por favor no me falles no 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 va a venir por arriba no me maten no me maten déjenme curar me estoy curando en silencio bien voy a poner más acá no no u tenía buena percepción este cuidadito me está dando el bot nunca voy a entender esta arma o sea si la entiendo pero me olvido de cómo funciona me confundo con el otro con el otro sniper semiautomático eh gracias esto me gusta ahora sí no tenemos excusa a ver dale dale 49 no más ahí se frenó justo bueno se puso nervioso creo no 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 le di esa tampoco bien no pasa nada acá está el bot si no me equivoco o tal vez lo mató ya no sé es que no está disparando se asoma pero no dispara ahora sí como que no como que le di a la tendría que haber muerto ahí y era el mejor nosecube de mi vida está allá atrás no sé muy bien qué está haciendo no como eres no 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 qué vergüenza estoy estoy complicado y con esta arma a ver si con esto no 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 definitivamente no no le di ninguna pero por qué no mata esta arma esto es un arma gracias acá hubo y preste este voz este otro que el bonden y y así hay atrás no Hay uno por allá arriba Ah, creo que ese estaba cubierto de ese El que está por allá arriba, aparentemente Supongo que está arriba, porque ahí abajo, si no, ya lo vería No sé, ah Ah, bueno, ahí estamos ¿Cómo tardan en ponerse las paredes? Antes no se veía tan afectada la construcción por el pin alto No sé ahora qué pasa Que como que tardan en ponerse Voy a esperar que dispare Cuando dispare, tiro el cohete Ahí estamos Supongo que se va a cubrir para atrás y no me va a ver Ay, o si me vio No me eches a perder el plan Creo que no me vio O si No me viste, ¿no? Bueno, no sé dónde está ¿Qué te quito? No me vio, ¿no? Ahí estamos Quietito, quietito Ahí estamos ¡Marshmallow! Es que con el cubo en la cabeza no ves mucho, me parece Te vas a tener que sacar Malísimo el chiste Hay uno No sé, se está peleando con uno Ay, como horrible No sé por qué no disparé con el sniper Me dio miedo No me tuve confianza Muy buena Ganamos bien la altura ahí, ¿no? Estuvo bueno A ver No No Está muy complicado, ¿no? Desde acá arriba que nos demos como que estamos gastando balas ¿Uy, esto qué es? Damelo No La verdad que Los fusiles altos sacan muy poca vida Ahí No Uy, me huye Ah, acá Bien, muerto Hay otro Pensé que era el mismo Hay otro, hay otro, hay otro ¿Está abajo? No No ¿Dónde está? Ah, acá atrás está Vamos Victoria No 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 Sé muy bien dónde estaba Pero bueno Espero que la partida les haya gustado Y un me gusta por ese snipe que metí de 800 metros Creo que estuvo muy bueno No es por nada, pero creo que se merece un me gusta, ¿no? Tranquilo Sin presión Y nada, espero que la partida les haya gustado Nos vamos a ver en el siguiente Y recuerden ir a mi pestaña de comunidad en mi canal Porque ahí voy a dejar horarios de los directos Ya tengo mis horarios Determinados Sí Determinados Y nada Espero que estén en los directos Y juguemos juntos Hasta la próxima Adiós